Música 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 Hola amigos de youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y hoy vamos a jugar Minecraft De hecho Solo toco jugar Minecraft porque Ya hace mucho que no subia Ningun video de este jueguito Y el ultimo video que Que fue Fue uno de De que iba a ser una serie Y algo asi, por el estilo Y pues No lo tenia instalado La verdad Porque cuando Lo tenia ahí en el Lo tenia en Minecraft unos dias despues Se me Se me Se me, como se llama se me trabo Y ya no me quiso agarrar el Minecraft Decía errores de instalacion que se ve que Y pues ya no pude grabarlo Por eso Tuve muuuuucho tiempo sin grabarlo Y pues Si 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 recuerdan O no creo que recuerden Ahí En este video les voy a dejar El link Del Del video Para que se acuerden mas o menos Lo unico que pude lograr fue esto No se ni como Pero Aqui de hecho ya tengo algunos materiales Para hacer una casita Y pues Como ya saben Llego nomas los videos como de 10 minutos 12 minutos Y pues voy a tratar de hacer esto rapido A ver Vamos poniendo esto para aca 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 La mayoría de todas las casas que he hecho Las hago cuadradas No se Siempre las hago cuadradas A ver A ver A ver A ver A ver Uno A ver A ver Uno Dos Tres Vamos a poner La casa de dos puertas Dos Tres Y cuatro Y se acabo la madera Bueno aprovechando Vamos a montar esto de aqui A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aqui No Esto para aca Perfecto Ok Vamos a ir A talar un poquito de madera Y mientras Les voy contando Que mas O que metas O Para que Que objetivo va a ser en Microsoft Porque La verdad Aqui No hay mucho que hacer Mas que hacer tu casa Minar Y toda la cosa Mas o menos Nuestro objetivo va a ser Llegar al Al Infierno O al O al A esa cosa Del portal Y de ahi pues ya Lo que tendriamos que hacer Seria poner una Estar super armados Para ir a destruir al 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 Dragón Ender Para si acabamos el juego O algo asi La meta va a ser Explorar todo Terminar todo Aqui en Minecraft Y pues eso Y explorar todo Y crear todo tipo de cosas Aqui para que se hayan dado una Una idea Todo lo que hay Todo lo que se puede hacer aqui en Minecraft Y a ver Que rayos A ver Carnecita Que aqui ya agarramos Un poquito de madera Realmente no me gusta ese tipo de madera Solo me gusta Este El de roble Casi no me gusta mezclar Como que todas las maderas Así a lo menso Pero Aqui ya casi no hay robles Me gustan asi como Estos tipos de lugares Que casi estan como Casi planos Diria Casi planos Porque es fácil de construir las casitas Ok Vamos a continuar aqui Esto La cama Vamos a ver 12 Muy buena Ya tenemos para la armadura creo A ver Vamos a hacer esto A ver Vamos a hacer esto A ver Y como ven Vamos a hacer esto un poquito rápido Porque Mis dedos duran como 10 minutos Y voy a tratar de hacer todos mis dedos de Minecraft o algo asi Hacerlos rapidos Porque si no Vamos a tardar mucho tiempo haciendo esto Ok Como la otra vez De hecho no me acuerdo cuando estaba grabando el primer video de Minecraft en la computadora Me acuerdo que El primer video Tarde como Un chorro de tiempo Porque no había fijado que Que llevaba como 20 minutos ahi Y pues ya no Lo tuve que hacer otro mundo de nuevo porque Porque ya llevaba mucho tiempo ahi Y como Youtube No admit No Bueno si admite pero Tarde demasiado para hacer ese tipo de cosas Para Suber un video asi Y por eso Por eso tuve que hacerlo de nuevo Y me acuerdo cuando lo hice el primer video Ok Que se se fue rido Ok No importa Vamos a Trasladar esa cosita de ahi ¿Tenemos pico? Si Aquí esta el pico Ya todo gastado Pero no importa Ok Vamos a Oh What Vamos a ir Poniendo Esto de aca En serio no hay No hay muchos arboles aqui A los feos que estan alla Pero Eh No importa Vamos a poner esto aca Vamos a seguir cocinando el hierro A que se termine mmm Tanto así Ok A ver A ver a ver ¿Donde hay arboles? Oh hay hay uno Vamos rápido Rápido porque Uh Que re Ya se va a hacer de noche ¿Donde esta la cama? Y no puedo hacer la cama Espérame Deja pongo la camara Dijo la camara La camara La cama A ver Lo vamos a poner Aquí Perfecto Vamos a ir poniendo esto por aca Y como ven Ehm Al parecer este video va a ser Recuperación de Minecraft o algo asi No se Parte 2 Porque ya ven que No habia continuado la serie Que habia continuado hace muuuucho tiempo Y muere Nada gracias Y pues eso Ok Aquí continuamos Con esto Muere A ver Uh Y Al parecer Si Algunos saben Es jugando la version De 1.89 Porque Como mi computadora No es muy buena No tiene muchos graficos Y eso Pues Decidi Instalarlo con La 1. 1.8.9 Porque A parte de que Todos mis mundos Estan hechos con esa version Pues Pues decidí instalarlo con esta Y a ver si no lo miran con la G A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy que es eso A conejos No me acostumbro a A conejos A conejos A conejos Porque la mayoría de veces Yo juego a Minecraft en mi consola Pero Hace mucho que también No jugaba aquí A ver Cerramos esto Ok Bien No sé por qué lo hice No sirve de nada A ver Ponemos esto aquí Más madera Perfecto A ver Cierra Ya está Lo vimos Podemos colocar esta tontera ahí Ya está Ok Vamos 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 A poner esa madera por aquí Uno, dos, tres Cuatro Ya con eso Ok Déjame ver con cual me agachaba No No Creo que con eso no era Con cual me agachaba A ver Déjame ver Eh, YOLO Ok Ponemos un bloque acá Otra acá Otra acá Otra acá Ponemos esto Hacemos esto La mayoría de todas las casas siempre empiezo por las Por las esquinas Para luego ya al último poner ventanas y eso Ok, esto para acá Vamos La mayoría de veces cuando empiezo a jugar siempre empiezo con Estar la madera o algo así Y se me acabó la madera Ok A ver qué más tenemos aquí en nuestro inventario Tenemos Palos Bueno, vamos a seguir talando por allá porque No va a ser de Ok, no importa Nosotros seguimos nuestro camino a talar Porque hace falta mucha madera Y nos quedamos pobres Ok, vamos, 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 vamos 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 Ok Vamos A ver si yo les pongo una musiquita o algo porque Vayan agarrando ánimos aquí porque Casi no hablo, nada más quedo Espacios vacíos De silencio A ver Es que realmente como que Microflame la mayoría de veces siempre los juego Así como en silencio, no es que sea un juego tan divertido pero Bueno Bueno, aquí seguimos talando, llevamos 14, muy bueno Ya cuando me emociono o algo así ya es cuando está minando porque ahí es cuando ya encuentro más minerales y la cosa Ok Ok Vamos Vamos Ok Realmente cuando instalé el juego pensé que ya Que ya había avanzado o algo, o algo así en el video anterior De hace mucho Si quieren, les voy a dejar el link del video para que lo vean Y luego vean este para que Comprendan más o menos el video de ahorita, ¿no? Que voy a subir O sea, el que estoy haciendo ahorita Uy, he de... Oh, ya me acordé Esa es la cosa que hice otra vez Pero no me acuerdo Ok Nosotros vamos para allá, para allá, para allá, para allá Uy, ya son Ya es hora, bueno No siquiera hicimos algo ahí, ¿no? Bueno No siquiera ya llevamos la casita ahí ya, mero terminada Bueno, en el... En el siguiente... En el siguiente video tal vez la terminemos o algo así, nos vamos a minar o algo Porque si ya... Ya tenemos que terminar la casita para seguir con otras... Con otras cositas ahí Ponemos la maderita Ponemos para acá Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Ya saben, denle like, suscríbanse para ver más de mis videos De Minecraft y juegos en línea y eso Y hasta la próxima Hasta luego